Dice, ¡Venga! 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 該ena de romper mis dientes sonríe como si tuviera la fe y se calientan por las villas Miseria nadia hace nada porque sus hermanos que pe幕 a sus hijos cuando volvene con mir совсем los manos teníamos que dibujar en el granero del mundo pipiendo como mis hijos de antes están muriendo sintiendo mis sabiendo que no pienso malo con risuelto 200 manos y los precios así que siguen subiendo Ajaaa a ver decime ¿qué vas a hacer si los autoritarios te despiden por caser sólo por la vía deber de crecer y si estaré la preocupación acá detrás hacia colcha de tus manos Porque vas por la vida siempre buscando un atajo Que te desvienes solo mi cuna en el trabajo Acá tenés que estar siempre bien atente Ponerte los dedos y fíjate que no ¡Buen!